Al sol de esta cumbia, late mi corazón Jesús, por ti Hoy le canto a un corazón, a ese que encontró a Jesús A ese que estaba herido, que estaba dolido por una traición Hoy le canto a un corazón, a ese que encontró a Jesús A ese que estaba herido, que estaba dolido por una traición Hoy ya no eres más, un corazón dolorido Jesús, amo tus heridas, te dio alegría y te lleno de paz Hoy ya no eres más, un corazón dolorido Jesús, amo tus heridas, te dio alegría y te lleno de paz Hoy le canto a un corazón, a ese que encontró a Jesús A ese que estaba herido, que estaba dolido por una traición Hoy le canto a un corazón, a ese que encontró a Jesús A ese que estaba herido, que estaba dolido por una traición Hoy ya no eres más, un corazón dolorido Jesús, amo tus heridas, te dio alegría y te lleno de paz Hoy ya no eres más, un corazón dolorido Jesús, amo tus heridas, te dio alegría y te lleno de paz Hoy ya no eres más, un corazón dolorido Jesús, amo tus heridas, te dio alegría y te lleno de paz Hoy ya no eres más, un corazón dolorido Jesús, amo tus heridas, te dio alegría y te lleno de paz Gracias por ver el video